Buenas tardes, yo lo que quería hacer hoy era explicaros un poco cómo será el examen de selectividad de historia porque aún me estoy encontrando con bastantes preguntas sobre cómo será el examen o con las dudas aquellas de inseguridad y de incerteza sobre cómo será el examen y si será igual que el año pasado o no. Mirad, ya digo, el único objetivo de hoy es este, el de dar tranquilidad y el de explicar muy bien cómo es el examen, cómo son las dos partes, etcétera. Mirad, os enseño todo esto, lo expliqué ya en mis últimos posts de Instagram, pero por si acaso lo explico. Este comunicado, como veis aquí, es del 30 de abril del 2020. Este es el correo, este es el comunicado que se nos envió a todos los profesores de historia de bachillerato en el que se comentaba pues cómo sería el examen de selectividad del año pasado, insisto. Te explicaba que había, históricamente, era el examen tenía dos opciones, opción A y opción B, y cada opción estaba compuesta por dos ejercicios. Uno de ellos era de antes del 1936 y el otro era de después del 1936. Y además, uno era sobre Cataluña y el otro sobre España. Y te dicen, ahora lo que sucedía en 2020 es que en vez de haber opción A y opción B, los dos ejercicios no estarán enmarcados en opción A y opción B, sino que tú los podrás mezclar. Por lo tanto, tú tenías cuatro ejercicios y estos cuatro ejercicios sabías que dos eran de antes del 36, dos eran de después del 36, dos sobre Cataluña, dos sobre España. Y tú podías cogerlos, los que quisieras. Ya fuesen dos de antes del 36, dos de después del 36, o mezclar uno de antes y otro de después del 36. Esto era lo que se nos decía, que la tipología de pregunta no variaba, iba a ser igual. Pero sucedía esto. ¿Qué pasa? Que este año lo que se nos dice es que la selectividad de 2021, en la convocatòria de la prova d'accés a la Universitat Pau 2021, es mantindran las adaptaciones adoptadas en la convocatòria del 2020. Es a dir, no hi ha cap indicación concreta de cómo será la selectividad 2021, simplemente que allo que era válido el 2020 también lo será ahora. Per tant, hem d'intuir que aquest document que va ser elaborat per la selectivitat del 2020 estarà també vigent el 2021. Però ningú ens ha enviat un comunicat com aquest, però s'entén que serà igual. Què vol dir que s'entén que serà igual? Doncs això, que tindràs quatre preguntes, dos d'abans del 36, dos de després del 36, dos d'Espanya, dos de Cataluña i tu podràs triar la que tu vulguis. Recorda que dels quatre exercicis, cada exercicis va sobre el mateix bloc de contingut. Per tant, dels sis temes que hi ha de blocs de continguts, que són els que tens aquí, doncs d'aquests sis temes sortiran quatre. Que tu pots estudiar només un bloc que és el d'abans del 36 o després del 36? Sí, però què passa? Que aleshores no tindràs opcions. I si et surt una font que et costa d'entendre o que no la treus, doncs no podràs triar-ne. Per tant, jo és una opció que no recomano. Jo recomano deixar-te un tema sencer o deixar-te apartats dels sistemes. Et deixes algun apartat i ja està. Però et mires els sistemes. Per això ja cadascú té el seu mètode d'estudi. Les dos partes, que és el que quería comentar ara també. Mirat, aquí, a partir de que tenís els sis blocs de continguts i que hi ha dos temes, que és el de la transició i la restauració, tenís la presentació que utilizo en classe comentada per mi, no, con los apartados y con la presentación que utilizo en clase, por si os resulta de utilidad. No he podido subir más porque es que no tengo tiempo realmente y son muchas horas de elaborar estos materiales. En el primer apartado de Acaposa ProvaPau, este de aquí, te explicaba la estructura, que es lo que te he comentado, y dos apartados más, contenidos y análisis de fuente. En el de contenidos, ¿qué te explico? En el de contenidos te digo los seis contenidos que hay y preguntas de desarrollo. Este documento que pone algunas preguntas de desarrollo es el documento que yo utilizo con mis alumnos para ponerles las preguntas del examen que hacemos en el colegio. No son todas las preguntas que salen en selectividad, pero son unas cuantas. No son todas, pero sí que son unas cuantas. Y a ellos les indicaba, en la rúbrica, en la corrección, los temas que quería que hablase. Recordad que el corrector de selectividad no va a buscar cosas muy específicas. Es decir, no suma ni resta porque te dejes una fecha en concreto, sino él lo que quiere ver o ella que tú seas competente respecto al tema. Sí que ayuda a subrayar algún concepto clave, cuatro o cinco conceptos clave por punto de desarrollo, etc. Esto os lo dejo aquí, lo podéis consultar online por si alguien quiere practicar o alguien le quiere dar un ojo. Insisto, no están todas las preguntas. Por ejemplo, la transición solo he puesto dos porque no hemos hecho más exámenes sobre la transición. Y aquí abajo tienes el mismo documento, pero para que te lo descargues. Esto en contra de la punta de desarrollo que no tiene ningún misterio. Son cinco puntos, dos preguntas, dos y medio cada una. Los otros cinco puntos son dos análisis de fuente. Aquí tienes la descripción general. ¿Qué sucede? Y es lo que quiero comentar. El otro día yo siempre tenía colgado esto en el Moodle que tenemos en el colegio que te explicaba esto sin más, ¿no? Y te decía aquí, pues lo que tienes que poner en el apartado A, B y C. En el apartado A te decía, oye, pues tienes que vigilar estas cosas, tal. ¿El resumen cuál? El resumen de aquí yo les decía, por ejemplo, tú en el apartado A tienes que poner esto. ¿Qué fas? No toquis. ¿Qué vol dir? ¿Qué has de posar? ¿Qué es? Un text, un cartell, una imagen, una ilustración, una viñeta, el que sigui, la font primària o secundària, la naturalesa social, política, econòmica, el que sigui, i el tema. I amb aquestes quatre coses més, la informació que et dona el peu de pàgina o el peu de foto d'aquest cartell i l'afer tal tío en tal any, i que la has de posar també, pues con eso ya tenías todo. Eso sí, ¿qué pasa? Que aquí te decía, si se trata de un texto tenías que decir si es una fonte primària o secundària y la naturaleza. Pero si no es un texto no hacía falta. Pero nosotros, para tener un esquema a los alumnos, seguramente tu profesor también te lo habrá hecho así, que para que siempre sea igual y no te hicieras el lío, pues decíamos, todas las fontes las analizas como si fuese un texto y ya está. ¿Qué pasa? Que este año, consultando yo esta web, porque, mira, de casualidad, vi que había añadido una cosa y en negrita, ¿qué es esto? Inumesan aquest cas. O sea, inumesan al cas que sigui un text, ahora has dado i font primària o secundària. Entonces a mis alumnos les he dicho, oye, nadie nos ha comentado nada acerca de por qué pone esto da inumesan aquest cas, pero por si acaso vamos a hacerlo, que los textos se analizan de una manera y lo que no es texto se analiza de otra. Porque si no, no nos queremos arriesgar a perder puntos. Y por eso se ha adjuntado aquí un PDF, que aquí también lo tenéis para descargar, sobre un archivo, digamos, para gente que le cuesta horrores analizar fuentes. Yo lo que les digo normalmente es que sean un poco intuitivos y que se dejen llevar, pero entiendo que hay algunos alumnos que les cuesta mucho y que necesitan unas pautas muy concretas. Comento este archivo. Mirad, lo hago un poco más grande. Bien, en el apartado A, ¿qué ponías? Pues lo que está en negro es lo que yo les digo que pongan simple. Lo que está azul es lo que tendrá que variar según la fuente. Pues primero, si es un texto, una viñeta, un gráfico, la información que te da a pie de foto o a pie de texto, si es una fuente primaria o secundaria, si es una naturaleza política, social, económica y el tema. Y aquí digo, según las indicaciones de la selectividad de 2021, si no es un texto, solamente se tiene que poner lo que es, pues por ejemplo, un cartel. La información de dónde proviene lo ha hecho tal tío en tal año. El tema trata sobre esto. Y una breve descripción. Ahora veremos un ejemplo. En el apartado B y C es para todos igual. En el apartado B, ¿qué pones? Pones la etapa y los años, subetapa, si lo hay, y los años, y una descripción. ¿Qué les decía? Primero, la etapa, una de estas cinco. La subetapa, la tienes aquí. Hay más, podría ser por ejemplo Guerra de Cuba, pero yo lo quería hacerles un documento muy simple, muy sencillo y resumido. Aquí tienes subetapas. Y cada subetapa tiene una descripción. Ahora veremos un ejemplo. Pero esto es una descripción genérica, porque es el contexto histórico. Luego, si quieres, añades una línea concretamente del contexto histórico más concretamente de qué va esa fuente. Pero la descripción tiene que ser general. Pensad que el apartado A, normalmente lo que nos dicen las reuniones de selectividad es que son unas tres líneas. El apartado B, unas cinco, seis, siete, como mucho. Y en el apartado C, pues la idea principal de la fuente es la que ya has dicho antes, en el apartado A. concretamente se puede identificar tres ideas. En primer lloc tal, en segundo lloc tal, para último tal. Vamos a ver un ejemplo. A ver, esta, este cartel de aquí. Como no es un texto, lo tengo que analizar de manera diferente. Es decir, tengo que decir, aquí esta forma es un cartel, lo que es, de Cristóbal Arteche del año 1936, la información que te sale aquí, y el tema, la candidatura del Front d'Esquerra es para las elecciones del febrero de 1936 y una breu descripción. Pues, es puede ver allí los compañeros demandan el voto para la seva candidatura. Ya está. Contexto histórico. La etapa general, Segunda República, 1936-1939. Y concretamente, pues, en las elecciones o la preparación de las elecciones del Frente Popular que va del febrero de 1936 a julio de 1936. Descripción. Un nou sistema polític sense rey desprez de la victoria y proclamación de la República al 14 de abril de 1931. Troubem tres governs on as guerras idretas alternan. Azaña, Le Rux y Casares Quiroga. Esto es la descripción general. Esto sería válido para cualquier fuente de la Segunda República. Y ahora añado una línea concretamente sobre esto que me están preguntando, sobre esta fuente. Pues, l'ultim govern astría a las elecciones de Alfa Breda a 1936 y as presenta una colisión de las guerras Front Popular y una alta de las retas Bloque Nacional. Yo encuentro mejor que tú tengas libertad para hacer este contexto histórico y que tú decidas qué es importante y qué no. Insisto, esto lo hago para la gente que le cuesta mucho identificar qué es importante y necesitar unas pautas muy concretas. Pues, aquí lo tienes. Como anteo al contingut, pues, primero digo el tema que he hecho en el apartado A. La idea principal de la FON es la candidatura del Front d'Esquerres per a las elecciones de febrer de 1936 y concretamente es pueden identificar cuatro elementos que son el fondo, el lema, la frase que tienes aquí y el personaje. Lo voy a explicar. En primer lloc, es fa referencia al Front d'Esquerres, el texto que tienes, que es la coalición de Cataluña o de los partidos d'Esquerra que finalmente guayaron las elecciones. Explico lo que es. En segundo lloc, un otro elemento. Identifiquemos el líder del Front d'Esquerres, Lluís Companys. Ya he dicho quién es y he dicho qué papel tiene. En tercer lloc, el fondo del cartell es la senyera. ¿De qué me sirve esto? Pues, para acabar de confirmar que es una coalición catalana, es digo lo que veo y le doy una explicación. Por último, se puede decir al lema dignidad catalana, lo he descrito. ¿Qué quiere decir esto? Lema que se puede identificar con la recuperación de la autonomía, estatut y libertad que al guberta, que al guberta, le reexigir Robles van prohibir a randa la proclamación de la República Catalana el 6 de octubre de la 1934 y la empresa una menda compagnes. ¿Vale? Por lo tanto, identifico los elementos, los escribo y les doy una explicación. ¿Vale? Explico estos elementos. ¿Sí? Por lo tanto, selectiva de 2021, igual que la de 2020, vigila texto del texto, no texto, yo no me la jugaría y aquí, como os decía, pues tenéis algunos ejemplos de preguntas de desarrollo y aquí esta pauta para comentar las fuentes. Y nada, intentaré estos días hacer una explicación de cada tema y poner algún ejemplo más de fuente, facilitaros algún esquema, con paciencia y lo iremos haciendo. Así que nada, cualquier cosa, ya sabéis, o me escribís por Instagram o me escribís, en Spotify tenéis contenido, en Instagram también tenéis contenido. Así que nada, muchas gracias y un saludo. Mucha suerte.